¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días en el marco del Salón Inmogalia. Vamos a acercarnos ahora, durante los próximos minutos, a una ciudad, la de Ferrol. Con datos que les voy ya avanzando, el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Acoruña indicaba en su último balance que en la primera mitad de este año 2022 el número de expedientes de obras y también de rehabilitaciones creció en esa ciudad en Ferrol en un 22%. El tirón, por lo tanto, de las rehabilitaciones sobre todo, es obvio, es uno de los pilares en los que se sostiene el desarrollo urbanístico que se está dando en este momento en esa ciudad, del modelo por el que se apuesta en este momento en la ciudad, del mercado inmobiliario, también a la hora de hablar de alquilares y, en definitiva, los reclamos que ofrece Ferrol para los que allí deciden asentar su vida o para los que apuestan por esa urbe para comenzar una nueva vida. Vamos a hablarles en el marco de Inmogalia. Hoy desde aquí, desde el Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández de la Torre, conversando con su alcalde, Ángel Mato. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Segmentando esas cifras, sobre todo, destaca ese tirón, decía yo, de la rehabilitación. ¿A qué responde? Bueno, responde a que Ferrol, a pesar de que mucha gente quizá lo desconozca, tiene dos de los cascos históricos más extensos de Galicia. El barrio de la Magdalena es un barrio tremendamente extenso y el barrio de Ferrol Bello, que están físicamente pegados, pues configuran la zona, el casco histórico, digamos, de mayor tamaño. Además, yo creo que en los últimos años la gente ha visto en Ferrol que tienen la posibilidad de vivir en viviendas únicas, que tienen en muchos casos más de un siglo y, de alguna manera, la vida en el centro urbano es muy diferente, a lo mejor, que en la periferia. Y después, sistemáticamente, ya desde hace décadas, venimos trabajando con unas políticas de rehabilitación de vivienda que configuran un retorno al casco histórico. Es verdad que en el centro de la ciudad es donde están los principales servicios, las principales zonas de paseo y eso ayuda mucho a que en una ciudad donde tampoco es excesivamente caro la repercusión del suelo, pues el poder disponer de edificios históricos bien rehabilitados y con una tradición de rehabilitación muy intensa de los últimos años, pues lo que ha dado lugar es a que, felizmente, pues hayan crecido esas rehabilitaciones, con algunos casos que son muy simbólicos porque hay edificios que son referentes en la ciudad, que se han rehabilitado en los últimos años y que han permitido que mucha gente viva en auténticos palacios que además están en el centro de la ciudad. ¿Qué se puede hacer desde la administración para fomentar las rehabilitaciones en la ciudad? Bueno, yo quería dejar aquí un dato. El año pasado convocamos las ayudas de rehabilitación, eran 85 para el casco histórico de la Magdalena y las solicitudes duraron apenas tres minutos hasta que llegaron al límite máximo de ayudas que podíamos otorgar. Posteriormente tuvimos que ampliar ese número de ayudas hasta 120 y es una dinámica que todos los años va siendo más o menos parecida. Yo creo que la administración tiene que seguir trabajando desde el punto de vista de intentar facilitar a la gente con necesidad de vivienda el poder recibir estas ayudas, simplificar los trámites administrativos para poder hacer estas solicitudes y también creo que las administraciones locales lo que tenemos que hacer es una apuesta clara por la renovación del espacio público. En Ferro lo estamos haciendo, hay algunos ejemplos que todo el mundo reconoce. Por ejemplo, el poder haber recuperado la plaza de armas para uso público o más recientemente la renovación de la calle Pardo Bajo o en unos días empezará también la renovación de la calle San Francisco. Yo creo que las dos fórmulas, por un lado promover las ayudas para el propietario y por otro lado trabajar sobre el espacio público, son los dos elementos que pueden permitir al final darle una nueva vida ahora que está tan de moda el hablar de sostenibilidad y de aprovechamiento de recursos darle una nueva vida a esos barrios en unos entornos que son únicos. Vamos a hablar también de sostenibilidad, de los pasos que se están dando. Mercado de vivienda, uno puede comprar, uno puede alquilar. Ahora, bueno, pues la oferta no llega. El precio no es, en el caso de Ferrol, uno de los grandes problemas. El importe que uno tiene que pagar por esa renta. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo se consigue equilibrar esa balanza entre oferta disponible y demanda? Bueno, yo creo que en Ferrol la característica más importante de la ciudad desde el punto de vista inmobiliario es que siempre ha habido una cierta intervención en el ámbito de la vivienda. Hay muchas viviendas de protección oficial, hay muchas viviendas de carácter social y desde luego también ahora mismo hay un mercado muy intenso de vivienda en alquiler. ¿Qué sucede? Que, bueno, por circunstancias, digamos, que se han venido produciendo en los últimos años, pues la mayor carga de trabajo de los astilleros, la llegada de más alumnos a las escuelas navales o incluso hace muy poquito la reparación de una gran plataforma que trajo a la ciudad a numerosas personas de otros países, pues es verdad que ha habido un incremento muy grande de demanda de vivienda en alquiler. Pero, bueno, en todo caso yo creo que todavía en Ferrol sigue siendo posible, a diferencia seguramente del resto de ciudades gallegas, poder alquilar viviendas en bastante buen estado y a un precio razonable. Evidentemente, pues lógicamente mi deseo como alcalde es que eso se mantenga, pero creo que en el futuro, y ojalá sea así, pues habrá necesidad incluso de generar vivienda específicamente para el alquiler. Para esta gente que bien por la carga de trabajo de los astilleros o bien simplemente por estudios, es población que no va a residir de forma permanente y que puntualmente tiene que llegar a la ciudad y disponer de un espacio para vivir. Mencionaba el tema de la sostenibilidad. En la agenda de todos los alcaldes ya desde hace años está esta idea subrayada. En el caso de Ferrol, ¿qué han hecho, qué vienen haciendo para que sea en definitiva más vivible para todos? Bueno, yo creo que en esto tampoco hay muchas cosas novedosas. Es simplemente darnos cuenta y ser conscientes de lo que ha pasado en los últimos años. Las ciudades necesitan cada vez más espacios libres, zonas más amplias, regenerar las plazas y los espacios públicos para que no haya tanta presión del vehículo y sí puedan ser, digamos, zonas de paseo donde de alguna manera abandonemos un poco la costumbre que teníamos de dejar nuestros coches aparcados y generar zonas libres, espacios verdes y trabajar sobre todo en el caso de Ferrol sobre nuestro litoral, que es un litoral que tenemos 12 kilómetros de playa, trabajar sobre esa fachada marítima para que de alguna manera haya una coherencia entre lo que son los paseos de carácter urbano y también el entorno rural. Se trata de ir suturando la ciudad a través de cinturones verdes que sirvan para el paseo y hay una obra muy relevante en la ciudad que es muy simbólica por donde se encuentra y por lo que supone, como es la humanización de la avenida de las Pías, que va a pasar de ser un espacio de entrada fundamental para la circulación rodada a ser un gran boulevard con amplios espacios libres, zonas de juegos y unas zonas arboladas que yo creo que representa muy bien un poco ese cambio de paradigma que se está produciendo en Europa desde hace años y en España desde hace algunos menos. Si alguien llega a vivir a Ferrol y le pregunta alcalde, ¿cuál es el modelo por el que apuesta el modelo de ciudad que tiene Ferrol? Sobre todo, ¿qué fortalezas le mencionaría? Bueno, yo creo que Ferrol tiene una característica que la hace una ciudad muy especial. Es una ciudad que siempre, como ciudad vinculada al arsenal militar, siempre fue una ciudad muy bien planificada y de hecho eso se percibe muy bien en algunos barrios, en el barrio de Caranza, en el Casco Histórico, en el barrio de Canido, en Esteiro. Es una ciudad que siempre ha estado muy bien planificada, dejando el espacio suficiente para el esparcimiento, pero también para las zonas residenciales. Y yo creo que ese modelo ha funcionado bien y tiene que seguir funcionando. Es verdad que aderezada de la complejidad que tiene una ciudad como Ferrol, que es una ciudad de carácter industrial, pero que también es una ciudad que tiene, como decía antes, un entorno natural envidiable. Hay que recordar que a veces pasa desapercibido que los 80 kilómetros cuadrados aproximadamente que tiene Ferrol, 20 son de casco urbano y 60 casi son de zona rural. Por lo tanto, eso genera una cierta complejidad, pero al mismo tiempo es una riqueza, porque muy cerca del centro uno puede practicar deporte, puede caminar, puede correr, puede ir a la playa y por lo tanto yo creo que el modelo de ciudad es un modelo de ciudad mediana, en la que uno pueda desarrollar su vida con un trabajo de una cierta cualificación, como puede ser el vinculado a la universidad o a los astilleros, y tener una vida, vamos a decir, tranquila. Siempre me gusta decir que de las ciudades gallegas yo creo que Ferrol es una ciudad perfecta para gozar de una calidad de vida envidiable. Sin dejar de presumir, pero alguna carencia, ¿no? Tendrá hándicaps con las que cuentan todas las ciudades, ¿cuáles serían las de Ferrol? Bueno, para mí el mayor hándicap que tiene Ferrol es que adolece de continuidad, las políticas que se desarrollan en la ciudad no han tenido suficiente continuidad. Yo creo que para alguien de fuera que no conozca un poco la historia reciente de la ciudad, lo que le puede sorprender es que muchos de los proyectos que otras ciudades han abordado, pues Ferrol todavía los está desarrollando, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que más que una debilidad es una oportunidad, porque si hablásemos, por ejemplo, del desarrollo del entorno litoral o del entorno de las playas, Ferrol tiene unas playas magníficas que son prácticamente naturales que ahora sí que necesitamos dotarlas de unos ciertos servicios y eso nos va a permitir, el no haberlo hecho hasta hoy, nos va a permitir aprender de los errores que se han cometido en otros lugares y tratar de hacerlo bien para que de alguna manera ese crecimiento turístico que todavía está por explotar, pues se pueda hacer de una forma más resiliente y más adaptada a la protección ambiental y al mismo tiempo a la recepción de cada vez más turistas. Es simplemente un ejemplo que podríamos también extender, pues por ejemplo, a los numerosísimos visitantes que tenemos, que vienen a conocer el patrimonio histórico, pues en Ferrol sí que es cierto que los cascos históricos, incluso el medieval, pues no se ha perdido como ha pasado en otras ciudades, pero yo sí que creo que eso ha sido fruto de que no haya habido demasiada continuidad a lo largo de los años, pero al menos están ahí, se pueden recuperar, los estamos recuperando y creo que van a permanecer durante mucho tiempo para su visita y su disfrute. Se habla mucho desde hace meses de esos fondos europeos, esa inyección económica en este ámbito, ¿qué cree que van a suponer? Bueno, yo creo que no hay que perder de vista que Ferrol es una ciudad industrial, eminentemente industrial, aunque a mí me gusta decir que es una ciudad compleja, que tiene un poco de todo, es muy industrial, pero también es muy patrimonial. Yo creo que nosotros hemos tratado justamente de orientar esas ayudas, pues precisamente a promover, por un lado, el desarrollo, digamos, tecnológico y tratar de retener un poco el talento y generar empleo entre la gente más joven al tiempo que regenerábamos espacios que podían estar de alguna manera deteriorados para poder convertirlos en espacios que sean mucho más accesibles para la gente más joven. Por poner un ejemplo, la antigua feria de muestras, que seguramente ha quedado sin uso, pues estamos haciendo un planteamiento para que eso pueda ser una gran zona deportiva, donde además puede haber un centro tecnológico vinculado a lo que es la industria naval y el conocimiento en el ámbito naval. O, por ejemplo, la recuperación y rehabilitación de los miradores que tenemos de costa para poder destinarlos a algún tipo de servicio de carácter hostelero o simplemente de atracción de turistas. Por poner solo dos ejemplos, recientemente el Bien de Interés Cultural, el Castillo de San Felipe, poder utilizar esos fondos para dotarlo todavía de un mayor atractivo turístico y que se convierta en la joya de la corona para ese objetivo que tenemos de patrimonio mundial. Voy a pedirle que trace un poco el ferrol que le gustaría ver en el futuro. El ferrol ideal desde este punto de vista urbanístico, con esos proyectos que le gustaría que se ejecutaran desde el punto de vista inmobiliario, como ha dicho además también, pues con esos buenos pisos, para el que desee comprar casas, para el que desee también alquilar. ¿Qué ferrol se le viene a la cabeza? Bueno, yo me imagino un ferrol que sea un ferrol, en primer lugar, vinculado al mar. Yo creo que Ferrol siempre fue una ciudad muy vinculada al mar, pero hay algunos elementos que a veces a los ferrolanos nos impiden ver el mar, que creo que tendríamos que ir poquito a poco difuminando, eliminando de alguna forma, me gustaría que fuese un ferrol universitario y un ferrol, digamos, subido a la energía verde, ligado a la energía verde, ligado al desarrollo tecnológico también del sector naval y desde luego un ferrol donde pudiese verse mucho mejor el patrimonio histórico y la gran complejidad que ha tenido una ciudad y que tiene una ciudad que siempre ha sido un referente desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista industrial y también desde el punto de vista social. No hay que perder de vista que los primeros edificios públicos y alamedas públicas que hubo en Galicia estaban en ferrol. Yo creo que fue justamente fruto de esas diferentes ciudades que había dentro de una ciudad sola, como la aparición del movimiento obrero, el desarrollo del primer arsenal militar. Todo ello conllevó a que los primeros edificios públicos estuviesen en ferrol y que fuese una ciudad tan atractiva para el visitante. Entonces yo me imagino una ciudad cosmopolita, pequeña, ligada al mar, con un patrimonio mucho más visible, una ciudad, por supuesto, patrimonio mundial. Sin duda, con esa etiqueta. Uno de los quebraderos de cabeza al final para un alcalde, para la mayoría y muy pocas excepciones, que no tienen en esto una asignatura pendiente, que es la cuestión demográfica. Todo esto que estamos mencionando al final deriva en eso, en que hay que conseguir fijar población y este también es un reto en el caso de su ciudad. Sí, desde luego. Yo creo que el principal problema que tenemos, antes me hablaba de debilidades y tenemos una gran debilidad. Nuestra gran debilidad es que somos la séptima ciudad de Galicia y de alguna manera tenemos un escenario muy difícil para nuestras comunicaciones ferroviarias. Yo creo que tenemos que resolver ese problema de comunicación. Es verdad que tenemos una posición privilegiada al norte del norte de Galicia, pero también eso nos hace tener algunos problemas de competitividad y, sobre todo, es un elemento muy importante para no retener la población. Yo creo que en todo lo demás tenemos un futuro inmediato muy prometedor, porque es verdad que va a haber empleo y va a haber, de alguna manera, un incremento muy notable de los visitantes si seguimos un poco la tendencia de estos últimos años, pero tenemos una carencia fundamental, que es que nosotros tenemos que estar igual que el resto de ciudades conectadas a ese eje atlántico de transporte ferroviario, ya no solamente para pasajeros, sino también para mercancías, que nos permita, de alguna manera, seguir siendo un lugar competitivo desde el punto de vista industrial. Y en materia de vivienda, ya para acabar, alcalde, en materia de esas rehabilitaciones que hemos mencionado, en las que se apoya mucho la actividad en este momento en Ferrol, inmobiliaria en general, urbanística, ¿cuáles son sus prioridades? Próximos meses, 2023, estará vuelta de la esquina. Bueno, yo creo que tenemos que seguir mostrándole a los promotores, en este caso, las posibilidades que tiene la ciudad. La ciudad no tiene una repercusión del suelo muy alta, creo que la rehabilitación ha funcionado muy bien en Ferrol, hemos tenido experiencias muy buenas en los últimos años, los datos nos avalan, y yo creo que tenemos que seguir trabajando desde el punto de vista de ir paulatinamente mejorando los cascos urbanos, esos dos bienes de interés cultural que tenemos, Ferrol Bello y Magdalena, y también, poquito a poco, tengo mi esperanza en ver cómo vuelve a resurgir el barrio de Ferrol Bello a través de esa iniciativa Resurve, donde trabajamos conjuntamente con la Junta de Galicia, trabajando ellos en el sector, digamos, particular o privado de la rehabilitación, digamos, de edificios, y nosotros, de alguna manera, seguir insistiendo en la regeneración de los espacios públicos. Todos los proyectos están en marcha, seguramente presentaremos en los próximos meses un nuevo proyecto de UCI para poder seguir trabajando con fondos europeos también en la rehabilitación de barrios, y yo creo que esa es un poco la línea que tenemos que seguir para que, precisamente, la gente joven siga llegando a estos cascos históricos y siga dándole una nueva vida, ya no solamente a los edificios, sino también a la ciudad. Bueno, pues que todo eso se cumpla, desde el punto de vista inmobiliario, urbanístico, también, en lo relativo a esa candidatura, como mencionaba el alcalde de Ferrol, candidato a Patrimonio de la Humanidad. Ferrol, la séptima ciudad de Galicia, a radiografía hoy en este Salón Himno Galia. Ángel Mato, alcalde de Ferrol, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. 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 Gracias.